qué onda amigos cómo están el día de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente verán el propósito de esta serie de vídeos va a ser armar una pc gamer aquí en colombia desde cero tenemos todos los componentes, todo lo que recibimos aquí en colombia para que te te sirva la guía sobre cómo comprar y dónde conseguir los mejores componentes para tu pc gamer verán yo te hice este vídeo porque me están prestando los componentes, me están prestando todas las cosas para poder documentarlo y hacer un vídeo pero ojalá esto es para mí pero antes vamos a estar hablando un poco de los componentes que sería una pc gamer que puedes cómo puedes conseguirlo, cómo puedes comprarlo, qué precio tiene, cuáles son los mejores componentes para comprarlo aquí en colombia ya que como muchos hablan aquí en colombia lo cuentamos con amazon que tenemos mercado libre de hecho si se puede pedir productos en amazon pero darle un poco más a llegar a ver si el precio varía un poco y nosotros queremos rapidez queremos que los productos lleguen así de inmediato así que si eres nuevo por favor suscríbete a la pantalla aquí abajo no te olvides de darle un like y suscríbete obviamente si ya lo he hecho dos veces para que estés al tanto en los próximos vídeos que vamos a subir porque como te digo ya tenemos todos los componentes y vamos a armar la pc desde cero así que si quieres armar una pc gamer en colombia este vídeo es para ti ok amigos entonces para comenzar necesitamos lo más importante para una pc y es su procesador con el cual contamos con un procesador racer 5 de tercera generación 3600 recordemos que hay diferentes tipos de procesadores de la marca reyes también tenemos los procesadores intel pero este justamente da buenos resultados para el precio que se consigue porque obviamente si tenemos un poco más de potencia si tenemos un poco más de disponibilidad de capacidad económica para poder invertirlo en algo más grande recordemos que estamos en los razer xd que son mucho mejor que este también conseguimos por los razer que vienen con gráficas incluidas pero obviamente cuesta un poquito más hay que bajar un poco más de la mula entonces pues como estamos en colombia queremos hacer una pc buena y con bajo costo decidimos soltar por un razer 5 3600 de tercera generación que para lo que hay mercado actualmente es lo mejor que se puede conseguir en cuanto a calidad y precio a mi opinión personal la verdad ya que cuenta con 6 núcleos una frecuencia de 3600 GHz y 425 en modo turbo es decir que esto te corre lo que quieras un procesador ideal para quienes están conversando en el mundo de la pc gamer y quieren tener un buen procesador pero tampoco quedarse corto es decir este procesador te puede correr cualquier juego de la actualidad por ejemplo el carburante y cuaxon y que es uno de los que más realmente obtiene esto es capaz de correr este procesador cuenta con su propio ventilador es decir su cooler o su ventilador de stock alcanza la temperatura máxima de 95 grados pero es decir si tu de pronto vives en una ciudad super acalorada en un clima muy soleado en que sientas que te arrites diariamente sería bueno que compraras un mejor ventilador un mejor disipador de aire para el gabinete para que así este procesador no se recaliente pero como nosotros encontramos en la ciudad de Bogotá no hace falta ya que obviamente aquí hace frío en la noche hace mucho más frío así que creemos que con el ventilador de stock va muy bien ya con eso iría bastante bien la ventilación para que el procesador no se recaliente recordemos que antiguamente el procesador AMD o los procesadores AMD no tenían tan buena fama hay dificultades que han comenzado a tomar más popularidad en el mercado debido a que han comenzado a crear procesadores de acorde a las exigencias del usuario antiguamente los procesadores Intel eran los que tomaban el mercado ya que era lo más popular y lo que daban el rendimiento en estos últimos años los que son procesadores AMD Razer han tomado bastante parte en el mercado porque como les digo le han dado al usuario lo que quiere y de la forma en que quiere por un precio bastante bueno como les digo cabida y precio es lo que consigues en el Razer verán otra cosa curiosa y es que actualmente aquí en Colombia la cultura de lo que es el Neymar no está tan fuerte aún y eso hace que ciertos componentes sean escasos de conseguir el que compró esto me cuenta que para conseguir este procesador fue complicado ya que en los lugares donde tienen este tipo de componentes no lo querían vender solo por ejemplo este procesador lo querían vender obligatoriamente con una placa base con una tarjeta mala sin eso no te lo querían vender y aparte de eso te ofrecían lo que ellos tenían no tenían para elegir o sea la placa base no puede elegir cual tú querías era la que ellos tenían en Tots y Notes de Hot entonces por eso fue muy complicado conseguir este tipo de procesadores solamente él por eso muchas personas tratan de comprarlo en Amazon pero obviamente a veces tú compras en Amazon no te llega lo que quieres o te puede llegar otra cosa y se tardan mucho más en tu pedir las reclamaciones y lo otro entonces la persona que está mandando la PC contó mejor porque todo fuera aquí en Colombia otra cosa también que los precios son bastante elevados en comparación a cómo se consigue en otros países aquí en Colombia los precios son elevados pero pues si te pones a ver si lo compras nada más si lo impagas si lo envíe más digamos que sale un poco a lo mismo obviamente si consigues todo más barato te puede salir un poco más barato pero si no con el envío de Estados Unidos aquí conté digamos que te sale algo igual entonces ahora si amigos sin más nada que decir les tapemos esto con delicadeza ay por favor yo también estoy emocionado miren huele nuevo huele nuevo ahí salió este es el ventilador manuales imagínate cómo se instalaban y toda la cosa y tenemos el procesador miren nada más veamos primero el ventilador es esta cajita de aquí ohhhh con delicadeza todo con delicadeza como les dije la pasta térmica viene aquí en la parte de abajo ya ven incluido eso es el pulito ahí que ven ahí que está manchado eso de ahí esto tiene la pasta térmica para poner el procesador debajo del ventilador y ahora lo más importante el procesador como lo ven tiene una calcomanía en la parte de aquí arriba como para que se olvide que diga cualquier cosa eso que ustedes ven aquí es lo más delicado que se pueden imaginar si ustedes por alguna razón llegan a tocar estos palitos de acá atrás que son los pilas pero palitos para que se entiendan mucho mejor les llega a pasar algo se jode el procesador se dañaría por completo por eso esta es una de las piezas más delicadas de la computadora no lo voy a tapar no, ni loco, no nada quiero cagar no quiero hacer un daño por aquí así que lo vamos a ver empaquetadito así bien bonito entonces sí ahí lo tendrían este sería el procesador recuerden el procesador si hay núcleos de 3,6 GHz y 4,2 GHz en modo gráfico más veloz con la temperatura de 25 grados obviamente el ventilador puede compensar a que no se te dé caliente este procesador entonces amigos ahí lo tendríamos muy bien amigos si ahora ustedes preguntan cuánto vale un procesador como este aquí en Colombia dónde lo pueden conseguir verán este procesador Racer 5 tercera generación le costó a la persona que te mandó la PC 800,000 pesos y lo compró a través de una tienda virtual ya que la tienda física como le estábamos preguntando al principio le pedía que lo comprara con la placa base la placa madre solo no se lo veía meter y el precio variaba muchísimo en algún lugar le pedía 1.100.000, otros 1.300.000 aquí lo logró conseguir un lugar en que se lo envían a 800.000 pesos pero claro solo el procesador 1.100.300.000 solo el procesador el precio de 800.000 pesos es un precio adecuado para el procesador Racer 5 no es un precio elevado no es un precio muy bajo es un precio más o menos adecuado verán y el lugar donde se compró este procesador va a estar en la parte de aquí abajo como les digo en una tienda virtual por través de facebook que se pudo conseguir este procesador aquí abajo se va a estar dando la adquisición para que puedan ir a preguntarle si aún tienen disponibles ya que estos daban este precio porque eran del año pasado actualmente no sabemos si se iba a mantener este precio o tenga mejores procesadores que este de todas formas ya saben la llamada pueden ir a preguntarle a él no hay publicidad pagada para nada pero pues queremos salir un poco al precio de buscar procesadores aquí en Colombia y la verdad pues no lo hemos enseñado aún pero todo se ve perfectamente bien así que pueden ir a preguntarle a él pero la verdad amigos como no todo lo que hoy es solo este procesador necesita una tarjeta gráfica por obligación yo sé que muchos de ustedes ya lo sabrán pero hay otras personas que no lo saben entonces queda aclararles que para poder usar este procesador por obligación necesitas una gráfica que lo compromete nosotros vamos a utilizar la tarjeta gráfica M660TI para complementar este RS5 así que en el caso de la parte de la muestra de 10 juegos que hemos probado con estos dos para que vean la respuesta de la RS que se mueve para que vean la fluidez y la calidad que tiene pero por ejemplo si ustedes interesados en un procesador que tenga gráficas incluidas el RS Vega 11 y si quieren saber como conseguir una gráfica 1660 a buen precio aquí en Colombia por el que arriba le va a aparecer un video para que sepan vean como conseguirlo también hay que dar aplausos y suscribir para que vean como va a terminar de armar la PC porque estos videos lo vamos a hacer en estos días para que vean ya todos los complementos todo armado listo para jugar y sepan cuándo sale realmente armado la PC Gamer aquí en Colombia y nos vemos que para que sepas nos vemos y nos vemos en el próximo video en el próximo video